Bienvenidos, en este video vamos a hablar de la Parashat de Shalaj. Pero antes quisiéramos explicar muchas cosas que algunos conocen y otros no. Vamos a leer directamente del Humash o Shumash. ¿Qué es el Humash? Es la Torah en forma de imprenta, o sea, en libros como hoy en día los conocemos. Recordemos que la Torah y los otros escritos, los que conocemos como el Antiguo Testamento, fueron escritos en rollos o pergaminos, y esos rollos se llaman Sefer Torah. Pero hoy en día leemos la Biblia en libros impresos y las sinagogas también lo leen. Y ellos leen el Humash. ¿Y qué contiene el Humash? Contiene la Torah, o sea, los cinco libros de Moisés. Contiene la Ley Oral, que son los comentarios de los sabios o literatura rabínica. Contiene la Haftarot, que son porciones de Nebillín y Ketuvín, profetas y escritos. Y además Megillot, que son cinco libros. Son Esther, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Esclesiastes. Entonces, después que nosotros leemos la Parashat, abajo de todo dice que tenemos que ir a la página tal, más atrás, ¿no es cierto?, para leerlos la Haftarah, ¿no es cierto? Y la Haftarah son escrituras que nos confirman la Parashat, que habíamos leído, ¿no es cierto? Entonces, o que coincide, justifica, ¿no? Y confirma lo escrito en la Parashat, ¿no? También podemos ver los nombres en hebreo de las escrituras, en español y en hebreo. Y también podemos ver las bendiciones que se dicen antes y después de leer la Torah. En nuestro caso, somos creyentes del Mesías Yeshúa, o también conocido como Jesucristo. Usamos esto como referencia y además agregamos el Brijadashah. ¿Qué es el Brijadashah? Es el Nuevo Testamento como lo conocen actualmente. Entonces, ustedes verán que cada sábado o Shabbat, los mesiánicos leemos la Torah, la Haftarah y el Brijadashah. Los que vieron nuestro video del Shabbat, ahora entenderán un poco más lo que decimos sobre que no hay tiempo, que no nos alcanza el tiempo. Que estamos a veces todo el día juntos en la congregación estudiando y esto lo hacemos todos los sábados. Así que no nos extraña que los primeros cristianos se reunieran el domingo también para estudiar y leer y escuchar sobre la vida de Yeshúa el Mesías y sus milagros. Como verán, los hebreos y los mesiánicos no vamos a la iglesia a sentirnos bien solamente, sino que leemos todos los sábados, capítulos enteros de la Torah. Eso es lo que Jesús decía, es crudiñar la Biblia, no escuchar predicas solamente. Pero ahora volvamos al Humash o el Shumash. Como verán, se lee de atrás para adelante. Se lee en español, en hebreo si sabes el idioma, también hay Humash en inglés y hebreo. Y aquí abajo, están los comentarios de los sabios de la Torah. Nosotros en este video leeremos lo que ellos dicen sobre esta parashat en especial. Puede que nos enseñen algo más que nosotros no sabíamos. Como si estuviéramos dentro de los acontecimientos. Pero queremos aclarar que nosotros somos más estrictos. No creemos en sabios, sino en Torah pura. Pero a veces es bueno saber algo más. Si es el caso. Y consideramos que esta es, en esta parasha, es la ocasión. Es importante mencionar lo que ellos mencionan. En 1 Tessalonicenses 5.21 dice. Examinemos todo cuidadosamente y retengamos lo bueno. ¿Escucharon bien? Aquí vemos como es la Tessal Torah. Que es la Torah escrita a mano y en rollos. Muchos de los rabinos la usan en ocasiones especiales. Otros la usan todo el tiempo. Y otros la compran la gente normal en sus casas para tenerla. Pero en realidad usan el Humash como una Biblia común. ¿No es cierto? Para usarla y leerla más. Bueno, ahora vamos a ir a la parasha que queríamos hablar en este video. Es el final de la parasha Bo y parte de la parasha Beshalaj. Ustedes lo pueden ver en sus Biblias en Éxodo 13, versículo 16 en adelante. Y dice así. Y sucedió cuando se empecinó el faraón en negarse a enviarnos. Y mató a Hashem a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Por eso yo ofrendo a Hashem todo lo que abra primero la matriz. Y todo primogénito de mis hijos redimiré. Y seré para señal sobre tu brazo y para aumentación entre tus ojos. Pues con mano fuerte nos acoja a Hashem de Egipto. Aquí estoy mostrando que al final de cada parasha nos lleva a la Haftara. Que eran los versículos que confirman lo que uno va hablando de la parasha. ¿No es cierto? Bueno, ahora vamos a seguir. Y empezamos con la parasha Beshalaj. La parasha Beshalaj dice así. Y sucedió cuando envió el faraón al pueblo que no lo condujo Dios por el camino de la tierra de los filisteos. Y sucedió cuando envió el faraón al pueblo que no lo condujo Dios por el camino de la tierra de los filisteos. Porque estaba cerca. Pues dijo Dios, tal vez se arrepiente al pueblo al ver una guerra y regresa en Egipto. Y dirigió Dios al pueblo hacia el camino del desierto rumbo al mar de los juncos. Ahora vamos a explicar, o sea, vamos a juntar todo con los comentarios. O sea, esto es parte bíblica, pero ahora vamos a hablar de comentarios. Entonces, a partir de ahora vamos a explicar. Cuando entramos en la palabra de Dios de vuelta, lo vamos a seguir y volvemos. Los comentarios de los sabios de la Torah. Exacto, son los comentarios de los sabios de la Torah. O del viejo testamento. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender un poco más y vivir los acontecimientos. Y dice así los comentarios. La ruta más rápida y fácil y directa de Egipto a Ereth, Israel, que es Ereth, Israel, tierra de Israel. Es por el noroeste, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, que pasa por Filistea, en la costa oeste de la Tierra Santa. Parte que hoy constituye el área que se conoce como Gaza. Pero así como era más fácil para abandonar Egipto, también lo era para regresar a Egipto. Dado que los belicosos filisteos ciertamente iban a intentar repeler a los invasores judíos. Dios sabía que el pueblo se desmoralizaría e intentaría volver a Egipto. Para evitar eso, les hizo tomar una ruta indirecta a través del desierto del Sinaí, dirigiéndose hacia el este y luego hacia el norte, para que entraran a Ereth, Israel, desde la ribera este del río Cordán. De esa forma se alejarían tanto de Egipto que les iba a resultar muy difícil, aunque no es imposible pensar en un eventual retorno. Aún así, en el desierto hubo instancias en que los judíos se quejaron ante Moshe y quisieron retroceder hacia Egipto. Y si el retorno hubiera sido algo rápido y sencillo de hacerlo, no cabe duda de que lo hubieran intentado. Si bien fueron atacados por el ejército de Amalek, eso no les motivó a regresar a Egipto, pues los amalequitas, pues los amalecitas, no lucharon para proteger su territorio de una posible invasión, como si hubiera ocurrido con los filisteos. En cambio, los amalecitas, que eran descendientes de Esaúd, atacaron a Israel motivados por el antiguo e implacable odio que su antepasado había sentido por Jacob. Y como ya estaban muy adentro del desierto, no les quedó más remedio que pelear en vez de volver a Egipto, como muchos querían hacer. En los comentarios de la Torah también dice que otra razón por la cual Dios los llevó por el desierto es que Él quería que se enfrentaran a circunstancias en que para sobrevivir tendrían que presenciar milagros constantemente. De ese modo, aprenderían a tener fe y verían a un Dios omnipresente, omnipotente y todopoderoso. Y aprenderían de que todo está en manos de Dios. Recordemos que en el desierto no había nada, ni comida, ni agua, no había nada. Esta lección fue bien clara ya que presenciaron milagros. Y recordemos que eran millones de personas que sin la intervención divina hubiera sido imposible sobrevivir en el desierto. Y ahora seguimos con la lectura del Kumash y volvemos al capítulo. Y dirigió Dios al pueblo hacia el mar de Juntos. Armados, ascendieron los hijos de Israel de Egipto. Llevó Moshe los huesos de Yosef consigo, pues con firmeza había hecho curar a los hijos de Israel, diciendo, Ciertamente los recordará Dios, y subirá mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sukkot, y acamparon en Eitan, al borde del desierto. Hashem iba delante de ellos, de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que pudieran viajar de día y de noche. No apartó la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche, de delante del pueblo. Recordemos que el pueblo era muy numeroso, con ancianos, mujeres y niños. Entonces viajaban, descansaban, y volvían a viajar a la noche también, para avanzar. ¿Notaron que no dice Mar Rojo? Dice Mar de Junkos. Esta es una traducción literal, y también se suele traducirse Mar Rojoj, con la J. Tal vez se trate del Golfo de Suez, que se extiende hacia el norte del Mar Rojo, y separa Egipto del desierto de Sinaí. Dado que el Golfo de Suez, se proyecta hacia el norte del Mar Rojo, se le puede identificar por ese nombre, pero lo que hoy llamamos Mar Rojo, se encuentra al sur de la península del Sinaí, y tan al sur del área poblada de Egipto, que es poco probable que el éxodo, y la posterior partición del mar, hayan ocurrido allí. Tal vez, el Mar de Junkos, haya sido el gran lago amargo, que se encuentra entre el Golfo, y el Mar Mediterráneo. O quizás se trate, del extenso delta, situado en la boca del Nilo, al norte de Egipto, o probablemente sea, la zona meridional del Mediterráneo. Como vemos, son muchos comentarios, ¿no? Y seguimos leyendo, el Jumash, o la Biblia de ustedes. Y habló Hashem a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel, y que regresen y acampen ante Pijajirot, entre Migdol y el mar. Antes de Baal Sefón, en frente acamparán junto al mar. Y dirá el faraón acerca de los hijos de Israel, confundidos están en la tierra, los ha encerrado el desierto, y endurecerá el corazón del faraón, y los perseguirá, y seré glorificado a través del faraón, y de todo su ejército. Y sabrá Egipto, que yo soy Hashem. Y si es así, se le dijo al rey de Egipto, que había huido el pueblo, y se transformó el corazón del faraón, y de sus sirvientes, respeto al pueblo. Y dijeron, ¿Qué es esto que hemos hecho al enviar a Israel? Y que deje de servirnos. Y alistó su carro, y a su pueblo trajo con él, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y endureció Hashem, el corazón del faraón, el rey de Egipto. Y persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel, salieron con el brazo en alto. Esta expresión con el brazo en alto, es alegórica. Los judíos salieron de Egipto, con banderas, con cánticos, y con gran algarabía. Demostrando que no tenían intención de volver. Si vemos, en el principio del capítulo, dice que el faraón, envió al pueblo. Lo envió a adorar a Hashem, fuera de Egipto, como Moshe lo había pedido. Aunque no fue por su propia voluntad, sino por causa de las plagas, que Hashem envió contra Egipto. Pero después de tres días, él decide de que vuelvan. Aunque había exigido a Moshe y al pueblo que se fuera. Los comentarios dicen que él pensó que solo sería un viaje de tres días, y que después volvería. Cuando dice que endureció el corazón del faraón, así fue. Ya que se olvidó de las plagas, la muerte de los primogénitos, y salió en busca del pueblo. Se olvidó del gran poder de Hashem. Y no tuvo miedo. Todo esto fue para que el poder del Todopoderoso se manifieste. Otra cosa interesante que sepan es que, tras haber viajado tres días alejados de Egipto, ahora los hebreos se replegaron y volvieron sobre sus pasos, hasta hacer un acto frente a Baal-Zephon, que era el único ídolo que no había sido destruido antes del éxodo. Dios hizo esto para que el faraón concluyera que los hebreos habían perdido el rumbo, estaban confundidos, y que el poder de Baal-Zephon era tan grande que los había obligado a regresar. Otra cosa interesante de saber es que el nombre Pi-Ajirot es el nuevo nombre de la antigua ciudad egipcia que se llamaba Pitón, aunque los hebreos la rebautizaron con el nombre de Boca de la Libertad, ya que fue una ciudad construida con la sangre y el sudor de los esclavos hebreos. La palabra Boca alude a su ubicación, ya que estaba situada en una canada entre dos colinas y el término Libertad hace alusión a la nueva condición de los otrora esclavos judíos. Otra cosa interesante es que Jaraón había enviado espías, cuya misión era acompañar a los judíos y ver qué harían al cabo tres días. Estos espías regresaron y le informaron que los judíos no pretendían regresar ni tampoco pretendían volver a la esclavitud. Al enterarse de esto, el faraón y sus cortesanos se arrepintieron de haber puesto a los judíos en libertad y el hecho de que volvieran al lugar de Baal-sefón era un presagio que el faraón saldría victorioso de esta conquista. Por eso no vaciló en zambullirse, o sea, entrar a las aguas, razonando que el viento del este, o sea, su dios, había provocado que el mar se dividiera. Nunca pensó que fue Hashem. Pero volviendo al capítulo dice, Y los persiguieron los egipcios hasta alcanzarlos, mientras acampaban junto al mar. Todos los caballos, los carros del faraón y sus jinetes y su ejército, junto a Pi, a Hirot, antes de Baal-sefón, y el faraón se acercó, alzaron los hijos de Israel la vista, y aquí que Egipto estaba desplazándose tras ellos, y temieron mucho y clamaron los hijos de Israel ante Hashem. Y dijeron a Moshe, ¿Acaso no había tumbas en Egipto que nos trajiste a que muramos en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que te manifestamos en Egipto diciendo, déjanos y serviremos a Egipto? Pues preferimos servir a Egipto que muramos en el desierto. Y dijo Moshe al pueblo, No teman, permanezcan erguidos y vean la salvación de Hashem, que les hará hoy. Porque así como han visto a Egipto hoy, no volverán a verlos nunca más. Hashem peleará por ustedes, y ustedes habrán de permanecer en silencio. Y dijo Hashem a Moshe, ¿Por qué clamas ante mí? Habla a los hijos de Israel y que prosigan el viaje. Y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo. Y los hijos de Israel entrarán en el medio del mar sobre tierra seca. Y yo he aquí que endureceré el corazón de Egipto y vendrán tras ellos. Y seré glorificado a través del faraón y de todos los ejércitos de sus carros y de sus jinetes. Se trasladó al ángel de Dios, que había estado yendo delante de ellos, para obitarse detrás de ellos. Se apostó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y hubo nube y tiniebla, mientras iluminaba la noche, y ninguno se acercó al otro toda la noche. Y extendió Moshe su mano sobre el mar y desplazó Hashem el mar con un viento del este intenso toda la noche. Y transformó el mar en tierra húmeda. Y se partió el agua y entraron los hijos de Israel dentro del mar sobre tierra seca. Y el agua fue para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Los persiguieron los egipcios y fueron tras ellos todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes hacia el medio del mar. Y sucedió en la vigilia de la mañana que miró Hashem hacia el campamento de Egipto con una columna de fuego y de nube y confundió el campamento de Egipto. Quitó las ruedas de sus carros e hizo que fueran conducidos con dificultad. Dijo Egipto, huiré de ante Israel, pues Hashem está luchando por ellos contra Egipto. Y dijo Hashem a Moshe, extiende tu mano sobre el mar y volverán las aguas sobre Egipto, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y extendió Moshe su mano sobre el mar y recobró el mar hacia la mañana a su poder, mientras los egipcios subían en dirección a él. Y agitó Hashem a Egipto en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y los jinetes de todo el ejército del faraón que venían tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo y los hijos de Israel anduvieron por tierra seca en medio del mar. Las aguas fueron para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Salvó Hashem aquel día a Israel de la mano de Egipto y vio a Israel a los egipcios muertos en la costa. Vio a Israel la gran mano que le infligió Hashem a Egipto y reverenció al pueblo a Hashem y tuvieron fe en Hashem y en Moshe su siervo. Hemos terminado de contarles esta maravillosa prueba de que Dios existe y que no abandona a su pueblo. Me gustaría agregarles otro conocimiento que ustedes nunca escucharon. En el Gumash nos dice la cronología de estos sucesos. Israel salió de Egipto por la mañana del 15 de Nisan y el mar se partió el 21 de Nisan. La cronología de los acontecimientos ocurridos durante estos 7 días fue la siguiente. 15 de Nisan. Los judíos viajaron desde Rancés hasta Sukkot. 16 de Nisan viajaron desde Sukkot hasta Eitam. 17 de Nisan retrocedieron rumbo a Egipto y acamparon en Pi a Kirot. 18 de Nisan. Los agentes del faraón informaron que los 3 días para servir a Dios ya habían pasado y que los judíos no daban señales de querer retornar a su esclavitud. 19 y 20 de Nisan. El faraón organizó sus fuerzas y empezó a perseguir a los hebreos. 21 de Nisan. Se partió el mar para salvar a Israel. Y luego retornó a su sitio para ahogar a los egipcios. 19 de Nisan. Wow, qué hermosa historia, ¿no es cierto? Qué hermosa historia. Queríamos aclarar una cosa más del tema de cuando se hicieron las plagas, ¿no? Sí, las 10 plagas. Una cosa interesante es saber que si bien estaban dirigidas contra el faraón, pero también específicamente contra los dioses que tenían el faraón. Por eso cada plaga tiene un simbolismo que era el dios que Hashem quería destruir. Exacto, entonces cuando en el Fumayo la Biblia dice que los volvió a llevar a Piahiroth era porque ahí era la ciudad construida, se acuerdan que se llamaba Pitón, ahora se llamaba Piahiroth y los hebreos lo llamaron la boca de la libertad ¿Por qué? porque habían hecho una ciudad para ese Dios dedicado a ese Dios y cuando hubieron las destrucciones de las 10 plagas, se destruyeron muchos ídolos, todas sus estatuas pero había quedado el Balsefon, el último ídolo el Balsefon, ¿y qué pasó con esto? la gente no te lo explica, pero cuando uno conoce las raíces hebreas, uno ya entiende Dios hizo que retrocedieran para humillar más al Faraón porque el Faraón se creía que el Dios, el Balsefon, le había hecho confundir a la gente y que volvieron del desierto y que los acercó más a Egipto y que quedaron atrapados entre ellos y el mar y que no tenían escapatoria pero sin embargo Dios hizo eso justamente para que se glorificara por eso dice, para que me glorifique ante el Faraón y sus ejércitos y todos sus trabajos ¿por qué? porque al tenerlo contra el mal, el dijo, mi Dios me ayudó ahora sí son míos ellos son míos, exacto pero Dios dice, ahora verás el poder de Hagen, o sea de nuestro Dios de Yahweh, Jehová, como muchos lo conocen, ¿no es cierto? entonces ahí es donde ellos se envalentonó, creyó que su Dios lo estaba apoyando ¿no es cierto? y entonces él se metió dentro del mar se metió de lleno al agua exacto, pero Dios lo que hizo fue destruir el último Dios el ejército completo y el último Dios que ellos creían o sea, que habían hecho la ciudad de Piajirot era dedicada a Balsefón ¿no es cierto? y bueno, eso era todo lo que queríamos y se volvió solo a Egipto el Faraón exacto, y bueno, esto es nuestra opinión ¿no es cierto? es una... los egipcios dicen que no tienen el récord de todo esto pero bueno, esto como fue una cosa humillante para ellos no creo que hayan querido hacer el récord de eso pero en realidad, ¿no es cierto? la realidad es que sí lo sucedió sí, lo destruyó y quería para terminar agregar que el país de Egipto de esa época desapareció sí tardaron muchos años en poder traducir los jeroglíficos porque nadie sabe cómo se pronunciaban ese idioma desapareció, fue invadido poco a poco por los musulmanes y bueno, y el pueblo este egipcio que habla el Humash o la Biblia desapareció sí muchos años después de la campaña de Napoleón encontraron la famosa rosa mosqueta y pudieron traducir esto que era holífico porque estaba escrito en griego, en hebreo y en egipcio y ahí fue el que tradujeron para agregar este... este es nuestro mirage como dicen los hebreos nuestro mirage histórico ¿no es cierto? que en realidad sí, sucedieron las cosas porque ahí dice la Biblia que él mandó a todo su ejército con sus 600 caballos todos sus generales ¿no? y se perdió todo entonces cuando volvió el faraón a su ciudad estaba sin ejército y había muchos... después fue invadido y muchos pueblos que lo odiaban tenía muchos enemigos ya debilitados por todas las plagas ya ese fue el fin de Egipcio en la internet andan diciendo que no que todo es mentira porque los egipcios tenían todo registrado pero bueno pero la realidad es esta no creo que a ningún pueblo le guste registrar sus derrotas aplastadas se perdió el idioma se perdió el pueblo o sea, hoy en día si son musulmanes se habla al árabe y hoy en día para los que no lo saben y bueno fue un pueblo perdido o sea, Dios como dice ahí en la Biblia dice nunca más los volverán a ver y bueno, yo creo que sí que se cumplió que Hashem hizo que los borró de la faz de la tierra muchas gracias por escucharnos y que Dios los bendiga bendiciones lo que le pido lo que le pido es muble con todo no